hola bienvenidos a un vídeo más de maestro héctor en esta ocasión te voy a explicar cómo utilizar esta plantilla que seguramente ya tienes en tus manos y si no más adelante te voy a decir cómo obtenerla esta plantilla te va a funcionar para administrar tus prospectos y tus clientes que tienes directamente de tus campañas hacia whatsapp esta plantilla se las recomiendo a todas aquellas personas que ya hacen campañas de marketing donde normalmente utilizan formularios para obtener precisamente la información de sus prospectos esto no sustituye a algo más profesional como ya podría ser un crm donde integren whatsapp pero para comenzar la verdad es una buena plantilla con la que puedes organizar un poquito más a tus prospectos y a tus clientes y llevar un poquito de control yo les recomiendo si necesitan algo más profesional es precisamente contratar un crm que integre whatsapp claro que con esta plantilla puedes comenzar cualquier proyecto sin invertir en un inicio pues precisamente esa parte de de una mensualidad a un crm realmente con esta plantilla pues puedes comenzar y más adelante en algún otro vídeo les recomendaré algunos crms y cómo utilizarlos precisamente por lo pronto les dejo esta información bueno del lado izquierdo tenemos las instrucciones la cual nos dice que todas las columnas en verde son las que vas a rellenar y las columnas en azul se rellenan automáticamente con la fórmula también vienen algunas casillas que traen el asterisco rojo significa que esa información a fuerza la tienes que llenar para que la fórmula se pueda activar de este lado ok bueno más abajo dentro de las instrucciones vas a encontrar algunos tips de whatsapp marketing algunas frases del momento estas van a ir cambiando aleatoriamente conforme vayas utilizando el la plantilla y vas a obtener un tip de marketing whatsapp también viene directamente el link para que veas este vídeo a lo mejor llegaste a través de este link o orgánicamente lo encontraste en youtube también te invito a visitar el blog donde tengo un tema sobre whatsapp marketing y te invito a visitar mis otras redes sociales y te invito a seguirme donde vas a encontrar información que te puede ser de utilidad para tus ventas para tu productividad vamos a comenzar esta información bueno la primera columna es para una etiqueta ahí tú puedes poner cualquier etiqueta que quieras realizar vas a poner el nombre el apellido el teléfono el correo electrónico no es a fuerza el prefijo del país esto es importante si no sabes el prefijo de tu país o del de dónde es el teléfono te invito a que visites esta página aquí en las instrucciones viene para que vayas y veas el prefijo de cada uno de los países bueno ahorita en lo que me abre la página me regreso aquí a la plantilla viene un pequeño saludo te recomiendo que sea algo breve y viene ya la columna donde vas a poner el mensaje que quieres enviar a ese contacto nuevo normalmente esto se hace cuando haces campañas con formularios y obtienes la información de las personas y no quieres estar registrando a cada uno de ellos en tus contactos de tu teléfono entonces puedes utilizar esta plantilla para contactarlos por primera vez y ya después puedes ir agregándolos a tu whatsapp poco a poco ok yo te recomiendo que cuando hagas campañas pidas por separado el nombre y el apellido para que te sea más fácil rellenar la plantilla también se puede hacer de una forma automatizada pero eso te lo explico en otro vídeo existen dos formas de enviar el mensaje cuando ya tienes todos los datos la primera es con el whatsapp escritorio y la segunda es con whatsapp web funcionan muy similar los dos si tú me preguntas cuál me recomiendas de las dos yo te recomiendo el whatsapp escritorio yo no lo utilizaba pero llegó un momento en que lo descargué directamente a mi computadora y la verdad se me resulta más rápido y productivo utilizar la versión escritorio que la versión whatsapp web te voy a explicar por qué si ya tienes listos tus mensajes para contactar a esas personas yo aquí utilice información mía pero realmente cada renglón debería ser un contacto o un prospecto diferente vamos a hacer la prueba voy a contactar por whatsapp escritorio yo aquí abajo tengo abierto el whatsapp escritorio ya de hecho tengo aquí mi propio chat entonces le voy a dar clic a cada uno de los botones de enviar le doy el primero me va a aparecer una ventana donde me está diciendo que puede haber algún problema de seguridad por parte de microsoft no hay ningún problema tú le puedes dar abrir y automáticamente te escribe el mensaje listo para enviar me voy al segundo le voy a dar otra vez igual abrir y así me puedo ir con cada uno si te fijas no es muy tardado estar haciendo esto realmente puedes ir un poquito más rápido que si lo haces con whatsapp web la verdad es que con whatsapp web esa es una de las desventajas porque va a ir abriendo ventana por ventana y aquí no aquí yo nada más le doy a ese a esa ventana de problema de seguridad y ya me manda directamente al chat a donde voy a enviar el mensaje en este caso pues abrió en la misma ventana bueno en el mismo chat porque soy yo mismo y me lo envía a mí mismo pero te lo estaría enviando a cada uno de los contactos que tú tienes entonces esa es una de las ventajas de utilizar whatsapp escritorio porque te va a estar abriendo nada más ese mensaje de seguridad y aún así hay formas de quitar este mensaje de seguridad pero eso no lo explico ahorita en este video habría que hacer algunos otros pasos dentro de tu computadora para evitar este este mensaje pero bueno ahorita no lo voy a explicar entonces si te fijas fue una forma rápido de estar enviando los mensajes yo te recomiendo que no envíes muchos mensajes idénticos porque te pueden banear el whatsapp por eso no hay todavía herramientas tan automatizadas porque whatsapp no permite precisamente ese envío masivo de mensajes no tengo ahorita ya muy bien el dato yo tenía entendido que por lo menos no enviaras menos de perdón más de 200 mensajes idénticos en un lapso muy corto de tiempo porque whatsapp te podría banear la cuenta yo les recomiendo que en un día no envíen bueno hagan espaciado los envíos y no envíen más de 100 en un mismo lapso de tiempo tan corto para whatsapp web sería lo mismo estarías apretando botón por botón la diferencia es que te estaría abriendo ventana por ventana y sería un poquito más tardado bueno aquí como observación no puedes tener abierto el whatsapp escritorio y al mismo tiempo el whatsapp web como pueden ver en esta imagen yo les recomiendo bueno para este ejemplo voy a cerrar mi whatsapp de escritorio para poder trabajar un poquito en whatsapp web y explicarles el siguiente paso muy bien ya cerré mi whatsapp escritorio y abrí mi whatsapp web la computadora siempre va a estar detectando que ya tengo instalado un whatsapp escritorio pero bueno aquí les voy a explicar el siguiente paso el siguiente método para enviar los links o los mensajes es como yo lo hacía anteriormente antes de haber descargado whatsapp escritorio sinceramente yo nunca lo había descargado pero es lo que más les recomiendo pero este método que les voy a enseñar es lo que hacía en un inicio y lo único que tienes que hacer es copiar todos los links aparte de que este método te va a servir para cuando quieras enviar mensajes mucho más largos vamos a copiar los links y nos vamos a ir al whatsapp web y en un chat te recomiendo que te mandes un mensaje a ti mismo para que tengas tu propio chat en tu propio chat pegas los links pero no los vas a poder pegar con un control v nada más le vas a tener que dar clic derecho no le vas a poder dar pegar normal sino un pegado con el mismo estilo en algunos otros equipos aparece otra leyenda pero es algo similar pegar con el mismo formato el mismo estilo entonces los pegas y te los envías a ti mismo y aquí lo que va a pasar es que vas a tener todos los links y puedes ir activando uno por uno entonces si le doy al primero pues te activa precisamente el primer mensaje te regresas activas el segundo y así te vas enviando todos los mensajes a todos los prospectos una de las desventajas es que cada vez que envías un mensaje obvio te abre un nuevo chat hacia ese prospecto y tienes que regresar a tu chat para ir buscando el mensaje que te falta enviar entonces tienes que ir uno por uno enviándote los mensajes ok esa es una forma también de hacerlo ok olvidaba comentarles que bueno aquí ya me abrió la otra página que les había dicho cuando hice clic aquí en si no se sabe en el prefijo de su país le dan visitar esta página y te va a abrir aquí donde vas a ver el prefijo de tu país o pongamos que no sé eres de Perú entonces el prefijo es el 51 entonces el 51 es el número que debe ir aquí en prefijo del país obvio ese número debe ser de Perú por eso este número es de México entonces el prefijo es de México ok muy bien aquí arriba vas a encontrar algunas notas de todo esto que estoy explicando para que te des una idea más de lo que a lo que me refiero bueno te voy a explicar ahora cómo mandar un mensaje mucho más largo más estructurado porque no puedes enviar mensajes como les decía aquí para Whatsapp escritorio Whatsapp web no puedes enviar mensajes más largos para escritorio más de 144 caracteres y para Whatsapp web más de 151 caracteres pero con el link completo si puedes enviar un mensaje sin límite de caracteres entonces para hacer eso yo ya hice aquí en un Word estructuré un mensaje que quiero enviar entonces le voy a dar copiar y yo no puedo venir y pegarlo aquí tal cual porque en primera el mensaje trae saltos de línea entonces me los va a pegar por cada salto de línea me va a pegar el un un párrafo entonces si yo vengo y le doy pegar eso no me va a servir si yo también vengo a la casilla y le pongo aquí arriba en pegar si me va a hacer el link perdón aquí no me faltó rellenar la información voy a copiar esta misma información de aquí arriba bueno aquí lo voy a poner 52 que es mi número es de aquí de México y aquí al final el 3 que es mi número ok si aquí no me va a poder activar porque como ya me pasé de caracteres no me activa para escritorio ni para Whatsapp web pero si me deja el link pero este link aún no está correctamente si yo lo copio y lo pego tal cual así como lo puse aquí si voy y lo pego en mi Whatsapp web fíjense lo que sucede me va a romper la URL pegar con el mismo estilo acuérdense porque si yo le doy un pegado normal me lo pega como imagen y eso no me sirve la imagen no me la va a activar tiene que ser a fuerzas un pegado con el mismo estilo le doy enviar y fíjense el link me lo hizo correctamente pero hasta el primer salto de línea ya de ahí precisamente ya no me mete toda la información en ese mensaje entonces lo que tenemos que hacer es si yo le doy enviar a este link vean me lo deja incompleto no me puso toda la demás información entonces para eso vas vamos a tener que hacer esto te vas a ir a Google y vas a teclear URL encoder encoder y vamos a buscar alguna página que nos deje codificar como si fuera una URL todo ese mensaje muy bien ya nos abrió la búsqueda yo pueden seleccionar la página que gusten pero bueno yo la que utilizo es esta que dice URL encoder punto org le voy a dar click aquí y voy a entrar a la página para poder codificar todo ese mensaje al momento de que lo cargue vamos a pegarlo voy a ir de nuevo a a Word mientras le voy a dar copiar ya lo traía creo en el portapapeles fíjense que la página tiene las dos opciones de descodificar y codificar un mensaje asegúrense que están en la en la opción de codificar la de encod entonces vamos a venir aquí y nos va a dar la opción de pegar el mensaje ok vamos a pegar el mensaje en la primera ventana listo aquí está aquí lo tenemos este ya es el mensaje completo codificado de una forma en que la podemos incluir como una URL entonces nos vamos lo copiamos y lo pegamos aquí tal cual como como lo tenemos control V y este link ahora si va a estar correcto si venimos y copiamos ahora el link vamos a hacer la prueba ahora lo voy a pegar en mi whatsapp web vengo lo pego olvide que no es control V tal cual acuérdense es clic derecho pegar con el mismo estilo porque si no te lo pega como imagen y ahora si le doy clic la verdad es que sale un link algo largo eso ya depende del del mensaje que tan largo lo realizaron le doy clic y ahora si me pone todo el mensaje completo con saltos de línea emojis y ya yo lo puedo enviar así tal cual entonces ya está el mensaje completo entonces esa es una forma de enviar mensajes ya un poquito más largo yo les aconsejo que hagan mensajes en los que puedan meter también autorrespondedores por ejemplo aquí si alguien me pregunta requerimientos pues ya mi autorrespondedor ahora si que manda el mensaje con esa información de requerimientos si alguien me pregunta oye el el temario ponen la palabra clave temario y mi autorrespondedor manda la información del temario de por ejemplo de ese curso entonces todo eso lo vemos en el curso de whatsapp marketing pero bueno yo les aconsejo eso meter algún autorrespondedor que también vaya dando un poco la información pausada de acuerdo a como ellos vayan interactuando bueno pues en si esta es la plantilla esta plantilla se actualiza constantemente estoy buscando nuevas mejoras como les comentaba si ya adquiriste esta plantilla a través de que te tomaste un curso conmigo o ya sea que quieras obtenerla simplemente por fuera bueno pues te voy a dejar un link aquí abajo del video donde vas a ver como obtenerla o mándame directamente whatsapp y ya vemos como le hacemos para enviarte precisamente esta plantilla la cual todos los que las personas que obtuvieron esta plantilla ya están en una base de datos la cual cada vez que hago alguna actualización de esta plantilla les envío la nueva versión para que la tengan ahí actualizada y y vayan obteniendo las mejoras que se le va haciendo a esta plantilla aquí faltan algunos otros detalles que se pueden incluir pero poco a poco vamos a ir metiéndole más actualizaciones bueno pues voy a dejar hasta aquí el video si tienen alguna duda contáctenme los invito a suscribirse aquí a mi canal si están viendo este video en youtube para que puedan más adelante ver otros videos donde les voy a enseñar más estrategias de ventas de productividad de tecnología y bueno pues hasta aquí vamos a dejarle muchas gracias y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video ¡Gracias!